Música Voy a cantar un tema y después si les gusta Pueden comprar el disco Micrófono, sí, micrófono Micrófono, epa Ahí tiene micrófono Sí, micrófono Vamos a cantar sin intermediación Por parillita del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bombo con la baguala Y se alborota quemando Dele chispiar la guitarra Y se alborota quemando Dele chispiar la guitarra Tú serás solito Brote del alma ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? cosas de Ramón Ayala, al trío. Mi viejo fue invitado, como una cosa, uy qué lindo, el Salón Dorado del Congreso. Entonces fuimos y cantamos y la gente se paró y aplaudió al trío, porque el trío es mucho mejor que yo. Y mi viejo era el único que miró a todo el mundo y se paraba a aplaudir. Y entonces viene y me dice, vos sabés que me di cuenta que ustedes son buenos, ¿por qué? Porque dice, de los que aplaudía no había ningún familiar, mi amigo. Esa fue la medida. En los tolares bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal. Y están los remolinos en los arenales de le bailar. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las amajeñas, ya mi caballito no vuelve más.